Hola, soy Joana. Bueno, estamos terminando aquí la campaña de Somos lo que queremos. Le digo a todos que sigan sus sueños, de que nunca dejen de estudiar. Pero que hay motivos, que por ti todo es lo mejor, no hay que sonreír, si tú no cambias nada cambia y empieza por ti.